Tendido sobre el asfalto quedó el cuerpo sin vida de José Pablo Díaz, de 62 años, quien murió al ser arrollado cuando caminaba sobre el kilómetro 5 de la carretera de Oro, a pocos metros de la entrada principal del reparto Las Cañas, en Glopango. Según las autoridades de tránsito, todo parece indicar que el responsable del hecho conducía a excesiva velocidad, pues se salió de la vía e invadió la calzada, impactando a la víctima. Él era costumbre que pasaba por esta zona porque solía caminar por este lugar. Nosotros solo nos reportaron el accidente, viniendo aquí al lugar encontramos al señor que ya estaba fallecido. Pues por las huellas que hay, de la dimensión que han dejado, se supone que venía bastante rápido, pero hasta ahí no más, no sabemos más, llore tanto. Como sucede en muchos de los casos, el conductor se dio a la fuga, aunque según las autoridades cuentan con el número de placas del vehículo involucrado. Pero casos como este se repiten con frecuencia en las zonas según las autoridades de tránsito, atribuyen esto a la poca señalización y la falta de alumbrado eléctrico a lo largo de la vía. También por la hora y por la falta de luz también del lugar, les da bastante al hecho. Y aunque por este caso no se reportan capturas, las autoridades esperan dar con el responsable del hecho lo más pronto posible. Roberto Cardoza, TCS Noticias.